Viernes, gracias, adiós, es viernes, y ya estás aquí con nosotros, y yo estoy contigo. Aquí, desde la ciudad de Guadalajara, la Perla Tapatía, Guanatos, como tú le llames, desde aquí estamos transmitiendo en vivo para ti. Si nos escuchas, en el 1040 de AM, estás sintiendo el mismo calorcito rico, rico. Hay que decir, ya no hay que quejarse del calor, hay que decir que es un calorcito rico. Si estás en Austin, Texas, no escuchas por el 95.1 de FM, un abrazo para allá, un abrazo caluroso tapatío. O donde quiera que te encuentres, a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx. Yo soy Patti López, y te doy la más cordial bienvenida, junto con mi equipo que hace posible que tú y yo estemos en contacto. Como es Telma Coronado, nuestra productora, Arturo Cervantes, soy muy serio él, no sé qué le pasa, pero ya, ya me he hecho una sonrecita. Y Alex Lugo, muy guapo, viene el día de hoy, se ve que es viernes, ¿verdad Alex? Sí, y el día de hoy comparto micrófono con un gusto y un placer, porque tú ya lo conoces, es nuestro colaborador, colaborador y amigo. ¿Cómo dices que te llamas? Oscar Mata. Oscar Mata está aquí, bienvenido. Gracias Patti por la oportunidad de estar contigo y todo tu audito. Ay, pues yo encantada, ya sabes que lo disfrutamos muchísimo, y vamos a hablar de hombres, chicas y chicos, vamos a hablar de hombres, sí, de las habilidades con las que cuentan los hombres por ser hombres, ¿sí sirven para algo? A veces, hay muchas que dicen que no, hay muchas. Yo soy de las que digo que sí, por supuesto que sirven para algo, y de eso nos va a hablar el experto Oscar Mata el día de hoy. Y yo quiero compartir contigo los teléfonos para que nos digas cuáles son las habilidades de los hombres. Yo quiero escuchar a hombres que presuman, y a mujeres que reconozcan también. Entonces, escríbenos, mándenos un WhatsApp al 3310-19-0712. Nos puedes escribir también por Facebook a través de Inbox, Mujer el Sexo Sentido, o Radio Mujer 1040 en Twitter, o en Familia 1040. Te voy a dar los teléfonos en cabina, a ver, a ver si nos llamas también, diciendo cuáles son las habilidades que tienen los hombres. Los teléfonos son 3192-1190-3647-1883. Recuerda que es viernes, y nos van a decir aquí los secretos de las habilidades que tienen los hombres, ¿verdad? Sí, Pati, vamos a platicar de eso hoy. ¿Qué te parece si empezamos con la pregunta, Pati? Ok. La pregunta del día de hoy. A ver, ¿qué piensa el auditorio? ¿Cuál es la debilidad masculina más fuerte? ¡Santo Dios! ¿Qué nos digan? Ay, pues yo me costó trabajo, ¿eh? La debilidad masculina. Más fuerte. Que nos digan qué opinan, cuál es. Aquí tenemos ya una encuesta que hice entre todo, entre un amplio... El dolor físico, porque son bien chillones. No, no, no. No voy a contestar. ¿Qué nos digan? Exactamente. Tú, dinos cuál es la debilidad masculina. Tú lo sabes, pues escríbenos y dinos. Y bueno, pues vamos arrancándole al tema. Claro que sí. Pati, mira, aquí hay una cuestión bien interesante. Tú sabes que todos los seres humanos empiezan siendo mujeres cuando son embriones. Todos somos, dicen que el hombre es el que pone el sexo. Ya depende de los cromosomas, pero todos los embriones vienen diseñados para ser mujeres. Y solamente, a menos que venga, obviamente, el cromosoma masculino, se cambia. Pero si no llega el cromosoma masculino, la mujer sigue, el embrión sigue siendo, es fémino, es mujer. O sea, todos fuimos mujer en alguna parte. Y de hecho, tan es así que hasta, bueno, te lo comento porque ahí hay una situación muy intensa con respecto a la testosterona, que se dice que la testosterona influye mucho en el cambio de embrionario, obviamente. Y hay personas, si no hay suficiente testosterona, que físicamente pudieran ser hombres, pero vamos, quizás no acabaron evolucionando, no acabaron, vamos, de coajar. Sí, quizás, ¿no? Quizás. Es una teoría que justifica varias situaciones por ahí. Más sin embargo, es muy interesante eso. Yo no sé, yo la verdad es que yo cuando descubrí esto, que todos somos, vamos, embriones mujeres en un inicio, la verdad sí me impactó. Bueno, Pati, sí, es algo, una información bastante interesante. Y bueno, con respecto a esto, ¿qué podemos hacer los hombres? Bueno, es muy intenso eso. Sí, yo quiero que nos presumas. Y hablando de presumir, déjame presumirte, porque ya empezaron a llegar WhatsApp, nos está mandando Estelita Valencia, te mando un beso enorme. Y a ver qué día nos toca que te vengas todo el programa también, porque tienes muchísimo que aportar. Dice, los escucho, felicidades, saludos a Oscar. Y claro, a ti, muchas gracias Estela Valencia, que está ya, ya felicitándonos. Ya, Estela, sí, cómo no, qué bueno, qué bueno. Sí, y bueno, entonces. Mira, si seguimos la línea de que todos los embriones son mujeres en un inicio, entonces el que tiene que diferenciarse de la mujer es el hombre. Sí, sí, me voy a entender, porque la mujer cuando sigue creciendo, pues sigue siendo mujer y el hombre no, el hombre es el que tiene que diferenciarse. Y aquí viene una cuestión muy, no es nada más algo genético, es también social. Porque si te fijas, entre hombres viene mucho la situación de decir, vamos, cuando nos bromeamos entre nosotros, decimos, no hagas esto porque pareces mujer. Y las mujeres es muy poco común. Oye, qué orgullo. Bueno. No hagas esto, mi hijita, porque pareces una reina, una diosa. Ahora, entre hombres nos decimos, o sea, no, eso es de mujeres. Eso es de viejas. Sí, así iba a decir. Mientras que no digas rocerías, todo está bien, ¿eh? No, y me dieron permiso para contar chistes y para decir albures. Así es que, vamos a ver. Te voy a preguntarle a mi productor a ver si es cierto que le dio permiso de contar chistes y albures. Y fíjate, desde ahí viene la situación, Pati, desde el hecho de que el hombre es el que tiene que diferenciarse, o sea que ser hombre básicamente es no ser mujer. Vamos viendo, ¿no? Y ser mujer es sencillamente seguir tu proceso lineal de desarrollo, decir, sigue siendo mujer. Entonces, desde ahí viene una diferencia social. Bueno, los aspectos, bueno, ¿quién puede ser el hombre? El hombre puede quedarse callado, con el perdón de muchas mujeres. Es cierto, es cierto, hay una cuestión. El hombre tenemos aquí arriba. Bueno, te voy a decir, ¿eh? Se quedan callados con la boca, pero con los gestos y el cuerpo hablan de más. Sí, somos muy corporales. Somos muy corporales, sí. Bueno, aún así, el hombre tiene esa... ¿Cuándo has visto? Bueno, no, no, es mucho más como, por ejemplo, el hombre que esté pescando, por ejemplo, solo una actividad, que esté solo con la caña, o las actividades de los hombres son... No incluyen tanto la verbalización. ¿Sabes de dónde viene eso, según teorías? A ver, dímelo todo. Porque la mujer, en unos inicios, tenía que ir a recolectar. Entonces, tenía mucho más tiempo de socializar. Obviamente, al nivel, hablamos del estado de evolución en que estábamos. Más sin embargo, el hombre no. El hombre iba a cazar. ¿Y con qué te ibas a poder platicar? Ni modo que te podías ir a platicar con el diente de sable o con el mamón. Hay falta de confianza, los animales entienden. Las emociones de los animales, sí. Sí, claro. No, dice que de ahí viene. Bueno, ya sabes la proporción, ya la hemos platicado aquí. Obviamente, la mujer dice mucho más palabras que el hombre, de 14 a 20 mil, según dicen. Y el hombre, entre 7 y 8. Ahora bien, dicen que de ahí viene. Es una primera diferencia que el hombre, vamos, nos complementamos y eso todo el mundo lo sabemos. O sea, no es que el hombre pueda hacer más cosas y la mujer menos, no. Y nos sumamos. Exacto, exacto. O sea, es algo que decir. Desde todo, las actividades, las cuestiones emocionales, las situaciones de trabajo. Ahorita hay un movimiento, bueno, muy interesante. El movimiento feminista, tú ya lo sabes, ¿no? Que ellos pugnan por la... La igualdad. La igualdad. Sí, bueno, aquí hay una situación muy intensa porque hay un movimiento que está diciendo, que está pugnando por la eliminación del hombre en sus capacidades. ¿Cómo? Sí, 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 es algo muy intenso. Se están acabando. Sí. Ay, no estoy de acuerdo de eso, ¿eh? Yo tampoco. Porque nos complementamos, Pati. Claro. Nos complementamos. Más sin embargo, es mucho de decir, yo puedo más, no nada más yo soy igual que el hombre, sino yo puedo más que el hombre. Y hay que tener cuidado con eso. Sí. No porque somos más o menos, sino porque es la complementación entre ambos. Claro, además estás queriendo ser más desde tu debilidad y no desde tu fuerza. O sea, si dices yo soy más que el hombre es porque pareciera que te sientes menos y no es así. Eso es muy bonita frase, ¿eh? Desde tu debilidad. Y no desde la fuerza de mujer. Exactamente. Estás eligiendo eliminar a, bueno, en este caso las capacidades del hombre, ¿no? Aquí no hacemos eso, ¿eh? En julio estamos hablando del padre porque vamos a festejarlos muy rico y obvio eso nos lleva a hablar del hombre. Por eso estás aquí como hombre y hablando de estos temas para darles todo su lugar. Sí, 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 este movimiento que te comento se denomina hembrismo, ¿no? Pero bueno, es algo, tenemos que saber de todo. Sí, es lo contrario del machismo. Sí, lo contrario, exactamente. Entonces, es una situación bastante intensa. Ahora bien. Ahora bien, nos vamos a ir a un corte, ¿qué te parece? Bien, estás en Radio Mujer, yo estoy con Oscar Mata, soy Patti López, nos vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos al aire y estamos contigo nuevamente hablando de cuáles son las habilidades de los hombres. Con Oscar Mata, yo soy Patti López y te recibo nuevamente. Estábamos en el primer blog que nos estaba compartiendo, Oscar, de que en un principio, explícamelo un poquito. Sí, 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 en un principio. Todos somos mujeres. Hasta que llega el otro cromosoma. Exactamente. Y ahí empieza la diferenciación. Y si eres mujercita, entonces tu crecimiento sigue siendo lineal. Y si eres hombre, entonces ahí tienes que diferenciarte. A las ocho semanas, hasta las ocho semanas incluso compartimos muchos de los órganos genitales. ¿Qué tal? Y bien, nos pediste una respuesta ante cuál es la debilidad masculina. ¿Cuál es la debilidad masculina más fuerte? Ya me llegó una. A ver. ¿Te la comparto? A ver, a ver. Sí, acá nos comenta Marta, dice, los hombres ser bobos y estar jugando con el miembro y estarse quitando de su parte sexual las pulgas que les pica. No importa enfrente de quién estén, no importa la clase o lo guapo. Y nos pone caritas de besos y de oración. Entonces. Yo tengo varios comentarios al respecto. Ay, bueno. No, es que de repente no se miden, sí, están ahí. Bueno. Rascándose. Ahí, ahí, es un manía, hay gente que sí lo tiene muy desarrollado, pero no se están quitando, no se están, se están rascando. Sí, no, 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 qué cosa tan fea. Pero bueno, ¿qué más? De ahí viene, ¿sabes cuántos cerebros, hablando de ese tipo de actividad, ¿sabes cuántos cerebros tiene el hombre? No me digas, no, productora, es un programa familiar. No, 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 dice, de hecho, me vas a alburear. Sí, tenemos, tenemos dos cerebros, Pati, ¿lo sabes? Sí. Sí, el del lado derecho y el del lado izquierdo. Ah, ok, ok, me estaba poniendo nerviosa, hay niños que escuchan este programa. No, no, bueno, técnicamente es uno solo, pero sí tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho y el lado izquierdo. Exactamente, entonces sí son dos, básicamente. Y ahora, mira, por ejemplo, en el hombre, hablando de esas cuestiones sexuales, es el hipotálamo el que lo controla, es el hipotálamo el que controla las cuestiones sexuales y en el hombre sí está más desarrollado. ¿Sabes cuántas veces pensamos en sexo los hombres? ¿Dejan de pensar algún momento? Sí, sí, tenemos descansos, tenemos descansos. No, 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 ¿sabes cuántos? ¿Cuántos? Se dice que mínimo uno por minuto, no tiene que ser un pensamiento, pero un impulso o una cuestión relacionada con sexo es uno por minuto. Entonces, ¿cuántos llevamos? ¿22 minutos de programa? No, no, no ha estado a todo dar el programa. Ay, yo quiero ver la cara. Sí, ¿verdad? Sí, y es por eso se controla en el hipotálamo, en el hombre sí está más desarrollado. Ahora bien, en la mujer es la corteza límbica, que obviamente tiene que ver con las cuestiones emocionales la que está más desarrollada. Estamos hablando de las habilidades del hombre, bueno, pero para hablar de las habilidades del hombre, ¿con respecto a qué? A la mujer, porque es el único punto comparativo, ¿no? Sí, porque más ahorita, más ahorita lo platicábamos en programas anteriores, la apertura emocional que se tiene ahorita con respecto al hombre sobre todo y también a la mujer a que exprese sus emociones, es algo muy sano que se está dando mucho en esta época que nos toca vivir. Gracias a Dios, ¿no? Ya se les permite llorar, ya se les permite... Abrazar a tus hijos. Abrazar. Yo creo que es uno de los placeres más, nunca te has quedado dormido con un bebé en tu pecho, yo creo que sí, porque eres mamá. Ay, sí, claro. Yo, yo... Mi marido también. Eso, eso, yo lo hacía con mis hijos, tengo tres, dos niñas y un niño, y a todos, desde chiquitos, les daba de comer su mamá, mi esposa, y los ponían en el pecho, yo me los ponía en el pecho, al principio tranquilo, y se quedaban viendo, y es una tranquilidad, yo creo que es de los, de las siestas más ricas que tiene uno, ¿no? Cuando obtienes la vibración de tu bebito ahí en el, en el pecho, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con cuestiones de ese tipo, dime, ¿qué tiene la mujer más grande que el hombre? Cuestiones emocionales, Pati, por favor. Ok, 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 ok. No vayas a empezar a comparar, ni empezar a contar. No, 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 yo no pensé nada. Gracias a Dios. Creemos que los hombres son los que piensan esas cosas cada vez. Sí, una vez por minuto, mínimo. Una vez, perfecto. ¿Qué tiene más grande? Las mujeres que los hombres. Te lo voy a decir porque sí está medio. A ver, dime. Es muy técnico. Es el hipocampo. Y sabes, porque lo tiene más desarrollado. Y sabes qué, qué te permite eso, Pati, y eso estoy seguro, y sí, 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 es cierto. Te permite tener una memoria mucho más activa a corto plazo y una memoria histórica más desarrollada. O sea, por eso no se nos olvida nada. No se nos olvida nada. No, 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 llegas a la casa, o sea, mira, ahí va Juanito, que es mamá de Panchito, que es no sé qué, que es su hermano, que estuvo en la fiesta, acuerda, que tenía una camisa con un color rosa, que el tercer botón estaba un poquito rosa. Yo dice, no, yo es un tipo que ni siquiera me acuerdo de él. Claro. Pero eso es porque el hipocampo está más desarrollado, es parte de las diferencias entre, bueno, de las, una cualidad propia de la mujer. Y también tienen un alcoholímetro integrado. ¿Cómo un alcoholímetro integrado? Sí, 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 sí. Cuando llegas a tu casa con algún grado de alcohol, no es nada más que llegues y digas, ¿sabes qué, este, tomaste? No, no, no. Te dicen, te tomaste tres cervezas, dos tequilas y medio tazón de cacahuates. ¿Dónde estabas? Así te dicen. No, no, no creo, no lo creo. No, no te creas, pero sí lo detectan, porque el sentido del olfato lo tienen más desarrollado, obviamente. Ok. Yo cuando llego a mi casa, cuando llegas a saludar, yo sí digo, fula. Para, para, para que no te adivinen cuántos fueron. Ya lo hicimos, pero no quiero pedir, pero bueno, obviamente hablamos de, no, no son cosas de pequeñezas, ¿verdad? Sí, 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 pero sí, eso sí es. Y entonces, ¿el hombre qué habilidades tiene? El hombre tenemos varias, muchas, bastas, somos a todas, nos quedamos a todas. Yo estoy de acuerdo. Nos podemos quedar callados, que con caridad de Dios, eso ya es una super habilidad. Sí. Bueno. Después, el hombre, el lóbulo pariental, está más desarrollado, y eso nos hace que tengamos más percepción en el espacio. ¿Qué pasa en las habilidades, por ejemplo, al manejar? O sea, ¿sí saben dónde dejaron el carro estacionado? No, la percepción, al momento que manejas, ahí sería la memoria corta. No es cierto, ya hay estudios. Sí, sí, sí. No es cierto. Acabo de leer que ya hay estudios donde chocan más los hombres que las mujeres. Porque manejamos más los hombres que las mujeres. O vamos a, vamos, no más de que más manejen o no, vamos a más lugares los hombres que las mujeres. Y bueno, o sea, si hay más actividad, obviamente hay más, vamos, eres más propenso a tener accidentes. A que si nada más tienes un tramo muy corto, ¿sabes cuántos kilómetros manejo yo al día? Mínimo cien. Mínimo. Sí, yo también me aviento bastante. Exactamente, exacto. Entonces, por eso. Pero sí tenemos la percepción. Ahora, eso no quiere decir que la mujer no lo tenga. Claro que lo tiene. Y hay mujeres muy buenas que lo desarrollan. El espacio. Sí. Entonces, en eso te refieres que una, lo que les facilita es el manejo. Es una, es algo muy característico, algo, un ejemplo fácil de entender, vamos. Yo sí siento que también son más orientados, ¿no? Eso de, he visto mucho más mujeres en los estacionamientos de, ¿dónde dejé el carro? Sí. Digo, yo soy una de ellas, ¿eh? Yo sí reconozco que, que siempre estoy dando vueltas en el estacionamiento. A ver dónde está. A ver dónde está. Ahí luego te damos una técnica para saber eso. A otra situación, fíjate, Pati, con respecto al hombre. El hombre conoce el mundo a través de la mujer. Eso. Es cierto, es cierto. Desde que estás en el vientre materno. Claro. O sea, el hombre cuando está en el vientre, obviamente que está percibiendo, y tú lo sabes como especialista, está percibiendo sensaciones, emociones, está percibiendo, no nada más a través de los neurotransmisores que le llegan, ¿no? El cortisol, o lo dopamina, todos esos. No, no, no. A través también de cuestiones, yo siento, eso no está plenamente demostrado, pero las sensaciones que sientes no es nada más a través de los neurotransmisores, sino también a través de la energía, ¿no? Y hay teorías que dicen que escuchas y que tienes memoria, que yo sí creo eso, y de hecho, bueno, es alguna situación ahí bastante intensa, de cuestiones que pasas cuando estás en el vientre materno. Bueno, tenemos escenarios, y lo hemos visto una y otra vez, y gracias a Dios. Terapia regresiva reconstructiva. Exacto, y mira, hablando de eso, lo que importa de estos escenarios cuando haces una etapa intrauterina, no es para ver qué viste o qué viviste cuando estabas ahí, lo que importa es que aquí, ahora, soluciones tu problema, ahorita que eres adulto, ahorita que lo que te estaba causando un problema, ahorita, no importa que viviste o que recuerdas de que estabas en el vientre materno, no, eso no es importante, lo que importa es que lo revivas para solucionar algo que aquí y ahora te está causando un problema, pero eso, eso también es bien bonito para ti, el hombre y la mujer obviamente conoce el mundo a través de la mujer, no nada más en el vientre materno, también en los primeros años, y de hecho, los primeros meses, años, no hay tanta, no hay necesidad, no hay tanta diferencia entre un niño y una niñita, no, porque hasta los, bueno, quizás los que te gustan los dos años, yo creo que ya es cuando ya el hombre empieza a diferenciarse un poquito más de la niña, porque cuando son bebés, obviamente los dos, pues vamos, sus actividades, al menos yo como papá, es, así lo vi, cada niño con su personalidad propia, cada niño con sus rutinas propias, pero yo creo que, bueno, aquí dice, los estudios dicen que los dos años es cuando empiezas, ¿y quién te muestra el mundo hasta los dos años en una situación ideal? La mujer. Así es. Y porque el papá, eso sí, bueno, está cambiando también, pero se dice que el ochenta por ciento de la interacción con los niños es de la mujer. Bueno, ya está cambiando. Está cambiando, gracias. Y hablando de cambiando, vámonos a ir a un corte y regresamos de volada. ¿Tienes alguien a quien felicitar? Pues mándanos un WhatsApp y aquí lo apapachamos. Ya estamos de regreso, ya continúas con nosotros platicando en familia, aquí en el 1040 de AM en vivo, y antes de continuar, yo quiero solicitarte, porque el día de hoy se necesita sangre tipo B positivo para el paciente José Ramón Estrada, favor de acudir al sanatorio San Francisco de Asís en prolongación Avenida de las Américas y Patria. Para más información, comunicarse al teléfono 3817 5013, te lo voy a repetir, 3817 5013. Pues si podemos ayudar, ¿por qué no, verdad? B positivo. Y nosotros seguimos, seguimos platicando aquí en familia, en este mes de papá, de hombres, de reconocer todo lo que nos han aportado, y estamos aprendiendo mucho con Óscar Mata sobre las habilidades. Y bueno, por hablar de las habilidades, pero también nos está echando un poquito, ¿eh? Ya viste, Telma, cómo nos echa. Y acá también, Ricardo, y se vale, esto es para platicar en familia. Aquí, Ricardo, por WhatsApp, nos comenta. Lo malo de las mujeres es que todas, si me ponen muchas S, están pintadas con muchas S, no sabe uno con quién trata. E imitan al hombre, fuman, toman, se ponen corbata, manejan igual, etcétera. Atentamente, Ricardo. Es lo que decíamos en el primer bloque, ¿verdad? Que quieren, voy a ser mejor que el hombre, sé mejor que tú misma. Exactamente, Pati. Desde tu feminidad, de tu ser mujer, ¿no? Sí, y no es quién es mejor, es, por ejemplo, una relación, la teoría del 100-0, ¿la has escuchado? Sí, pero cuéntamela. La teoría del 100-0 es que tú das el 100% esperando el 0%, y si la otra persona también da el 100% esperando el 0%, ahí es una relación ideal, porque tú estás regalando todo lo que estás dando. Y en cuestiones, vamos, tanto emocionales como de más situaciones, y esa relación me gusta mucho, y se aplica no nada más en cuestiones emocionales, en cuestiones sentimentales, perdón, también en cuestión de trabajo, en cuestión de laborales, de crecimiento personal, yo voy al gimnasio, voy a dar el 100% y si no ves resultados en los primeros 15 días quizás, sigue dando el 100%, ¿no? Sigue dando el 100% y no te estés midiendo a cada ratito, no te estés, vamos, viendo a ver qué recibes a cambio, da el 100% y espera el 0%, es una situación que se maneja por ahí también. Bien. Bien, Pati, además, tú sabes, por ejemplo, esta cuestión de la diferencia entre, o de las habilidades del hombre, va un poquito más allá, por ejemplo, tú sabías que en las tortugas y en algunos lagartos, el sexo lo define la temperatura. Ah, sí, ¿cómo está? Eso no lo sabía la verdad. En el ser humano, los bebés también vienen por temperatura, pero es otra situación muy distinta. Aquí hablamos, por ejemplo, cuando una tortuga pone los huevos en la arena, los huevos que están más fríos, los que están más abajo, son los que son los machos, y los huevos que quedan más arriba, de la temperatura más cerca del calentamiento, perdón, obviamente del sol, son las hembras. Ahora, eso está muy interesante. Son más calientes. No, me refiero de temperatura, de lo que estás diciendo. Ahorita tocamos este tema, Pati. Recuerda que es programa de familia. Clasificación A. Pero sí, más temperatura es hembra y menos temperatura es macho. En lagarto, en ciertos lagartos y en tortugas. Ahora bien, Gaby, ¿qué crees, Gaby? Pati. Gaby es mi hermana, y diario digo Gaby a todos lados, pero bueno. Sí, la quieres mucho. La quiero mucho y la admiro mucho. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el calentamiento global, Pati? ¿Qué crees que está pasando? Pues hay más mujeres que hombres. Mucho más mujeres. O sea, en cuestión de tortugas, sí es una situación que tenemos que tener cuidado, porque eventualmente se van a venir una sobrepoblación de esos animalitos hembras y menos machos. Si eso pasa y nos estamos dando cuenta ahorita, imagínate los alcances que tiene el no cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? El no cuidar. Claro. Bueno, esa es una situación que a mí me llama mucho, me jala mucho, sobre todo cuidar los mantos acuíferos, ¿no? Es algo que tenemos que hacer. Ahora bien, hablando de eso, ¿quieres que hablemos del botón sexual? ¿Podemos hablar de eso? Que diga la productora, si podemos hablar productora del botón sexual entre el hombre y la mujer, yo creo que sí. Yo creo que sí, así es que vamos a checarlo. Mira, ni es malo, ni mucho menos, los dos tenemos botón sexual, tanto el hombre como la mujer. Nada más, y los dos tienen prendido y apagado. Ahora bien, el hombre es bien facilito. Prendido es sí, apagado, estamos tranquilos hasta que me prenda luego, luego, ¿sale? Ok. Y la mujer no. También es prendido y apagado, pero la mujer sí depende de, sí en esta situación, sí, o sea, hay más cuidado en esas situaciones que el hombre. El hombre es más, vamos, prendido y vámonos, y vámonos, ¿no? Y la mujer no. Y bueno, aquí la situación pudiese ser, a menos que nuestro auditorio pensara distinto, obviamente porque la mujer tiene ya inconsciente o implantado la situación del cuidado de los niños. Entonces, más selectiva quizás en ese tipo de situaciones. Ya por instinto, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Crees que sí sea así? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Que también ya se está cambiando, ¿eh? También ya hay. Ya hay, claro. Ya hay más apertura también en ese campo, ¿no? Gracias a los jovencitos que les está tocando vivir esa etapa, uno ya está muy. Claro, ya estás muy muy pasadito tú, Oscar. Sí, ya había mis cuarenta y tantos. No, eres un chamaco. Sí, 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 si el cabello estuviera en su lugar, todo estuviera muy bien. Me verdad que sí, tú no tienes la culpa de esos champús que usaste en su momento. Se llaman parabenos y es cancerígena, fíjate. Sí. Es eso, es una cuestión muy intensa. Después de treinta años que usas el mismo producto, los parabenos, hay cáncer. O sea, es un producto cancerígeno. Ese es otro tema. Es un tema muy intenso, la salud industrial de los productos, tanto que usamos, nos untamos o que comemos. Ay, no hay que hacer un programa de esos. La verdad es que sí, porque hay una inconsciencia tremenda sobre esos temas y sobre todo en la industrialización de esos temas. Tú tienes que comer ahorita mínimo diez veces más frutas y verduras que hace cincuenta años. Mínimo. ¿Y sabes cuál es la tendencia? La tendencia es que comemos más embutidos y menos verduras. Y las verduras que comen no tienen los alimentos. Dime, hablamos de contaminación en los mares cuando comes pescados. Hablemos de cuántos años tiene el mismo árbol sembrado ahí. Pero nos desviamos del tema, Pati. Sí, ya, ya. Vamos a hablar de las habilidades. Se me hace que no nos traes muchas habilidades de los hombres y por eso estás desviando el tema, ¿eh? Sí, son. Sí, claro que se hay habilidades. Es que tocas temas muy sensibles, Pati. Sí. Se tocan temas muy sensibles, ¿no? Pero sí, entonces, esto es muy muy interesante. Ahora bien, tú sabes, Pati, por ejemplo, en en cuestiones de la mujer, ¿cuál es un calmante natural de la mujer? Ay, bueno, un abrazo. A ver, ¿cuál es un calmante natural de la mujer? Yo creo que el apapacho, el apapacharte. Exacto. Un abrazo. Un abrazo, ¿no? Un abrazo que dure más de veinte segundos. Sí. Ahí la mujer libera oxitocina y se empieza a tranquilizar. Entonces, si ves una mujer que está un poquito inquieta, abrázala, apapáchala, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Un buen abrazo, una buena situación de de apapacho, es algo que la mujer valora mucho más que el hombre. Y al segregar oxitocina, obviamente, pues, se tranquiliza y todo esto. Entonces, si tu mujer cuando llega está enojada, no le digas nada, no le reclamas, abrázala, de que déjala hablar, tiene que hablar sus catorce mil palabras diarias, déjala que hable, y si y si tú no quieres, vamos, no, no estás dispuesto a hacer eso, conéctala con su mamá, o conéctala con su amiga. ¿Cómo? A ver, no, no, espérame, ¿cómo la conectas con la mamá? Por teléfono, que se hable por teléfono, y que ambas agoten su existencia de de palabras restantes, porque te platico, son acumulables. Sí. Entonces, si no dices sus catorce mil palabras al día, entonces, al siguiente día tienes una cuestión ahí de sobre explotación de palabras. Así es. Entonces, vámonos a las habilidades de los hombres. Las habilidades de los hombres. Ya me dijiste varias, ¿eh? Sí. Sí, 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 hay varias. Ahora, también es una cuestión en cuanto a la 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 mujer es mucho más sensible, obviamente, por chiquitas, tan bonitas, lindas. Sí, 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 y es una cuestión también natural por con respecto a los a los bebés, ¿no? Tienes que ser más apapachadora con los bebés, tienes que tenerlo. Y y fíjate, Pati, ¿hasta dónde vienen todas las cuestiones genéticas que hemos desarrollado en el curso de de nuestra evolución? Muchas veces creemos o pensamos que nosotros somos producto de papá y mamá y nacimos y aquí estoy, pues, en caridad de Dios. Ok. Pero no, Pati, la verdad es que somos el producto de una de un ejercicio de evolución bastante intenso por parte de la madre naturaleza o de Dios o depende de lo que tú creas y hemos heredado todas las herramientas que nos han dado resultado. Porque el el cerebro, la el sistema de evolución siempre, siempre está dispuesto. Va por más. Y a conservar lo que te da resultado. Si a ti te da resultado algo, si tú eres, si le da resultado a la naturaleza algo, no lo cambia. Así es como evoluciona. Entonces, cuántas de las cosas que tenemos que nos dan resultados y que sabemos que son buenas, nosotros de manera consciente cambiamos o inconsciente. Si sabemos que hacer ejercicios es bueno. Porque no lo hacemos. Exacto. Entonces, de ahí viene, bueno, de ahí viene nuestro trabajo personal de crecimiento. Se dice, bueno, obviamente, si no, si sabes que es algo bueno y no lo estás haciendo, es por una programación que ya tienes ahí muy, muy implementada, ¿no? Y al final de cuentas, tu trabajo es sacarlos adelante y hacer la disciplina y generar tus objetivos y tus hábitos para que esto suceda. Así es. Bueno, estamos hablando de las habilidades de los hombres. En el siguiente bloque nos va a terminar de decir, Oscar, todas las habilidades de los hombres. ¿Tú tienes alguna que quieras compartir y que sepas? Pues, comunícate ya. Nos vamos a ir a un corte. Regresamos con cumpleaños. Vamos y venimos de volada. Ya regresamos para felicitarte a ti, que no se pierda el motivo de decir que hoy es tu cumpleaños, que puedas, bueno, que te apapachen, que te den muchos abrazos y se puede muchos regalos también, pero los regalos de amor son los más lindos. Y porque el día de hoy es tu cumpleaños, aquí te queremos felicitar con mucho cariño. Tengo, bueno, muchos, muchos cumpleañeros, porque como es viernes, nos tocan también los del fin de semana, ¿eh? Ana Burelo, muchas felicidades, porque hoy es tu cumpleaños, no es cierto, todavía es mañana, pero te mandamos muchos besos, Anita Burelo, de parte de todas sus amigas del Instituto Renacimiento. Fátima Prado, muchas felicidades. Un happy verde y tu mí también se vale mi cumpleaños. Happy verde, Pati, sí, ya viene. El domingo, el domingo, y como es viernes, pues hay que decirlo desde ahorita. También me me apapacho a mí solita contigo, porque el domingo es mi cumpleaños. José Antonio, también José Antonio Martínez, pásala muy, muy bonito. Ángela Coronado, Mari Galavís, Ricardo Miñana, bueno, Flavio Pinedo Marqués, Charly Quirós, Fátima de los Ángeles, Javier Mesías, bueno, todo mundo nació estos días, qué bárbaros. También Ángel Iván Hernández y Ángel Castén, Lenín, Miguel Calle. Tú también tienes más, ¿verdad? Sí, yo tengo una sobrina mía, Astrid Castelazo, es su cumpleaños hoy, cumple 21 años, ella está estudiando medicina. Un saludo, Astrid, felicidades y adelante. Vamos a echarle todos los guirlos. Bien, pues que no se pierda el motivo para festejar todo el fin de semana, ¿qué te parece? No, todo el mes. Todo el mes. Todo el año, la vida es para disfrutarla. Dicen YOLO, ¿no? Solamente vives una vez. Eso. En el buen sentido de la palabra. Claro, sanamente. Sanamente, sí. Porque si no, es que a veces se confunde, Oscar, a veces el vivir es sanamente, y el vivir, cuando dices, ay, solo se vive una vez, y si lo estás utilizando para drogarte, para hacer cosas riesgosas, para... Entonces, no estás viviendo, estás autodestruyéndote. Exactamente. Estás yéndote hacia morirte. Y te estás escudando en una cuestión que es muy sana, o sea, vivir al extremo responsablemente, al extremo en tu trabajo, en tu físico, en tus relaciones, en todas las situaciones que puedas tener ahí. Sí. Tengo un comentario. Adriana Díaz, ya te extrañaba, y también extraño a don Francisco Naranjo, que no nos ha escrito. Esperemos que todo esté muy bien también con él. Dice Adriana Díaz, mi nieto, cuando está muy enojado, me acerco a él. Lo abrazo sin decirle nada, y se empieza a calmar. Lo cual quiere decir que el abrazo es maravilloso y medicinal. Al menos así lo veo con mi nieto, que tiene ocho años. Bueno, y además el abrazo de una abuela es mágico, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pero fíjate, el niño tiene ya ocho años y lo siguen abrazando cuantas veces quiere, y sobre todo cuando está muy enojado. Y se calma, sí por la oxitocina. Sí. Ay, bueno, entonces seguimos con el tema. A ver, sígueme, sígueme presumiendo el ser hombre. ¿Qué te parece si damos la respuesta a la pregunta? Sí. ¿Te parece? ¿Cuál es el punto débil? Mi Arturo Cervantes, ¿cuál es el punto débil de los hombres? A ver, ¿qué piensa usted? O Pablito, ¿qué dice por ahí? Por favor, no cierren las piernas, no es ese. Sí. Perdón, perdón, Telma, perdón. Perdón, es de familia, anda desatado, yo le digo que es un programa familiar, ya me alburió tres veces, ya, no, qué cosa, Telma. A mí me dio permiso a la jefa, me dio permiso a la jefa, yo pedí permiso. Bueno. No, no, es ahí, el el punto más débil de los hombres es el control remoto. Sí, claro, claro, yo estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Se ponen histéricos, ¿dónde está mi control? Control. Ay, qué cosas. Y de hecho, cuando conoces a manera de diversión, hazlo, cuando te presenta una pareja nueva, pregúntales, ¿quién tiene el control remoto en la noche cuando están viendo la tele los dos? El que tenga el control es el que lleva ahí la batuta, por no decir que el que manda, pero sí. Ay, no, es cierto. Yo digo que sí, ¿verdad que sí es cierto? Sí, pero por supuesto que sí. Yo digo que no, oye, mi marido sí tiene el control remoto. Y otras cosas en tu vida. O sea, ¿sabes qué? Claro, yo digo, ay, qué bueno, ya no tengo que pensar qué vemos, o sea, ¿no? Ok. O sea, ya me lo soluciona. Y fíjate. Bueno, y no veo la tele, veo diapositivas, así, porque le va cambiando, entonces. Día positiva. Y sabes quién es tu padre y le cambia. Espérame, vamos a enterarnos quién es el padre, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las habilidades de los hombres. Sí, además de eso de la televisión, Pati, ahorita los chavos, los niños, ya no ven tele, ¿verdad? Ven videos. Series. Yo llego a mi casa, la única que ve tele es mi esposa. Todos los demás estamos viendo videos. El video que quieras. Ellos ven muchos youtubers, que me metí a ver youtubers el otro día, y bueno, es todo un underground. Otro tema. Sí, no, 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 olvídate, es ahí una cuestión muy intensa. Y más sin embargo, hay que ver hasta qué lado los medios de comunicación están perdiendo terreno con la utilización de los videos, ¿eh? Claro. Porque antes lo que veías en la tele era... No, y era una sola tele y te aguantabas, ¿no? Y eran cuatro canales, nada más. El canal cultural. Que casi nadie veía. Sí, casi. Y los otros dos. Bien, ¿seguimos con el que nos sumas a los hombres? Sí, puede, es que sí es cierto, Pati, es que déjame ver. Se nos está yendo el tiempo y tú no te estás presumiendo. No, Pati, es que nos estamos complementando. La diferencia del hombre y la mujer realmente es ser bueno en lo que cada quien es y complementarse con la otra persona. Claro, yo digo sumar, no complementarse, sumar. Sí, bueno, exacto, sumar. Ahora, lo importante es si lo que tú generas, tus resultados, y lo que la otra persona genera, sus resultados, la combinación de esas dos cuestiones es buena, la relación funciona. Sí. La relación funciona, no es quién es él, quién es ella, quién es más, quién es menos, no. Lo que yo aporto a la relación es esto, lo que tú aportas a la relación es esto, eso que tenemos juntos es bueno, adelante, estamos bien. No es bueno, va para atrás, mi hijo. Ok. Entonces, aquí es eso, o sea, las diferencias, ya lo ya platicamos mucho, ¿no? Bueno, hablamos de los espacios, de también el área sexual, ¿no? Que se la permiten vivir más plenamente que una mujer, en la mujer hay más prejuicios. Dijiste muy bonito que somos bien facilitos, ¿verdad, mi Arturo? Eso es lo que quiso decir, somos más. No, dije que se permiten. También hay más habilidades que me ibas a comentar ahorita. Mira, básicamente somos muy prácticos, Pati. El hombre siempre busca la solución más rápida, más vámonos aquí. Pero a veces se pasan, ¿eh? Porque uno quiere desahogarse, está platicando, fíjate que me pasó esto, eso, haz esto. No, no te estoy preguntando qué quiero, qué hago. Y el hombre ya ni te deja hablar y ya te está diciendo que las soluciones de tal o cual forma. Ni te deja, ¿te fijaste la expresión, Pati? Ni te deja hablar. Entonces, ahí es importante porque tú tienes mucho más palabras que decir que tu marina. Entonces, ahí es lo interesante. Y él me está diciendo, hazle así, ya sé qué voy a hacer, nada más te estoy platicando. Quiero compartir. Pero se van más directo a la solución. Mucho más, somos mucho más prácticos. O sea, aquí la cosa es, ¿cuál es el problema? Es este punto. Así se soluciona y vámonos. Y obviamente la mujer sí necesita desahogarse, como tú dijiste, en el platicar. Entonces, ahí tenemos que ser muy inteligente el hombre para por lo menos escucharla y escucharla y hacer como que estamos poniendo atención. Aunque adentro del cerebro, es que el cerebro del hombre, en este aspecto, bueno, haciendo comparativas, el cerebro del hombre son como cajas. Imagínate que tenemos muchas cajas. La caja del trabajo, la caja de los deportes, la caja de los hobbies, pum. Y si estoy ahorita yo en la caja de los hobbies. Y la caja de la nada, también. Ah, sí, es la más bonita. No, porque de veras, o sea, de repente el hombre no está, no piensa en nada y es también sano, pero la mujer no lo podemos creer. Pero estamos sintiendo. O sea, ¿qué piensas? Nada. Somos entes sensibles, estamos sintiendo. No, yo lo veo como una cualidad. La mujer siempre estamos pensando en mil cosas a la vez y el hombre sí tiene la capacidad. Créanme, señora, si les dicen, no estoy pensando en nada. Es que no estamos pensando en nada. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. No están pensando en nada. Estamos en la caja de la nada, pero es que el cerebro de la mujer es como una sola caja grandota. Un circuito. Que conecta todo. Exacto, que conecta todo. Eso es, no tiene tantas divisiones. Por eso la mujer puede estarte platicando y de estar platicando de Juanito, se va toda su analogía y todo lo que hizo hace dos, tres años. Y de ahí se va a la prima de Juanito. O sea, te lo puedo relacionar todo en un segundo y es muy fácil para ella. Para nosotros no. Es otro estilo. Es otro estilo. A ver, abro esto, estoy solucionando esto y le cierro. Por eso es que los hombres de repente se enojan tanto que están trabajando y tú les hablas para decir alguna otra cosa que no tiene que ver con el trabajo. Porque no queremos salirnos de esa caja donde estamos ahí en ese momento. Pero yo insisto, todo tiene, o sea, es otra habilidad el hombre. Es otra habilidad. Es una diferencia, son diferentes. Sí, son maravillosos los hombres. ¿Dónde te pueden encontrar? Ya se nos está yendo el tiempo. Mira, bueno, tenemos el grupo de todos los jueves aquí en Centro Cultural Valle Real a las 7.15 es el registro. Ok. La página de Facebook es Live for Balance y mi teléfono es 333-106-7528. ¿Y me repites el teléfono? 333-106-7528. Entonces, la conclusión, los hombres son maravillosos y hay que empezar a mirar más las habilidades y resaltarlas. Bueno, es mi conclusión, ahorita tú dices la tuya, ¿eh? Hay que empezar a observar más las habilidades y resaltarlas porque si, donde prestas atención es lo que se repite. Entonces, hay que ver lo bonito de los hombres. ¿Y la tuya cuál es? Sí, los hombres son maravillosos, pero besan más rico a las mujeres. Ay, ya. Esa es su conclusión del señor. Sí, yo sí, había un amigo que se llenando con ningún hombre porque son unos deschavetados. Pero bueno, eso. Ay, Oscar, pues encantada de tenerte este viernes aquí en este, en esta tu casa. Muchas gracias a ti que nos escuchaste. Es maravilloso sentirte y tenerte cerca. Gracias. Pásenla bonito. Es fin de semana oficial. Ya es fin de semana, así es que disfruten en familia. Hasta lunes. Gracias. Gracias.